Llegó breakfast, miren ve qué es lo que hay Huevito con pinacas y todo, qué delicioso Wow, provechito ¿Qué te parece ese ceballo? Rico, ¿no? Este es huevito, mira las cosas blanquitas estas, qué rico con su jabón Falta A ver, pártelo, el huevo, pártelo No pues, ese es el omelette Quiero que lo, quiero que abra esto No, 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 el huevito Este es el huevo Uy, ya, mi, ya, mi, tú se vayas Qué delicia Llegó el cafecito, este es el latte Y este es el apacheo Oh, God Chau, chau 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 ¡Gracias!